Un sospechoso atacó a golpes a un policía que lo revisaba en un restaurante de Ohio. El sujeto inicialmente cooperó con el policía y se dejó inspeccionar, pero de un momento a otro trató de escaparse, lo que desató una fuerte confrontación. En medio de la pelea, el sujeto trató de quitarle la pistola eléctrica a la gente, pero este logró controlarlo rápidamente y como muestra esta foto después de su arresto, el sospechoso quedó bastante golpeado y ahora enfrenta varios cargos. Eso no significa que la persona lo grabó ese mismo día, pero el contenido del mensaje sí coincide con el lanzamiento del libro que fue en marzo de este año.